Bueno, estamos aquí en otra carrera más, vamos a hacer un parkour, por lo que he visto es facilito, por lo menos en la imagen, lo que se veía, era facilito. Nos vamos a coger nuestras tronzo, vamos a ver, a continuar, vale, listo, y vamos a esperar a que le den los demás. No quiero apostar. No, no tengo muchas ganas de hacer un parkour hoy, tengo la sensación que voy a perder. Está con contacto, uff. Como siempre os digo, si me quedo atascado en algún sitio o algo, os hago un corte. Con akumash y un abate. A ver, pasar, ansiosos, pasar. Joder, tío, en serio, macho. Qué ansiosos, tío. Venga, y él no se puede caer. Vale, cogemos el punto. Perfecto. Lo que más odio, los neumáticos. Vamos a ver. Voy a ver si me lo puedo pasar del tirón. Vale, vale. Vale, vale. Caigo. Ah, qué lástima. Uy. Fallo mío. Esto es fallo mío. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, quinto. Esto no puede ser, eh. Madre mía, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, compañero. Si me veis callado o algo es que estoy concentrado. Ahora. Luego esto también lo doy, tío. No os voy a mentir. El parkour se me da bien, pero... Uf, dependiendo cuál. No me fío de esto, o sea que voy lento. Voy segundo. Vamos ahí. Me ha molestado un montón el sol, ahí. En este momento. Ahora un poco mejor. Mirad el primero por dónde va. Va por ahí, ya. Sentido contrario, ya lo sé. Cabezón. Me caiga ahora, tío. Me cabreo, en serio. Uy. Qué buena esa, Mario, hombre. Mirad, lo sabía. Lo sabía. A ver, que me va a pillar el tercero, hombre. Que no es bueno. Que me pillo tercero. Ay. Ah. Vamos allá. Vamos ahí con el tosol de cara, que nos va a molestar un montón. Y que llegas. Y suicidate ahí, hombre. Vamos ahí. Bueno, perfectamente lo podía haber puesto... Por vueltas. Pero bueno, así no está bien. ¿Dónde está la meta? Hay que saltar para coger la meta. Bueno. A ver, quita, vaya. Que molestas ahí. Dime que llegas a la meta. Es que no acuerdo cómo se hacía el truco de volar. Vale, vale, vale. Perfecto. Quedamos segundos. Está bien. No está mal. Se me ha dado regular el parkour. Hay que decirlo. A ver si acaba uno de estos, tío. Bueno, este solo le he quedado en el salto. Seguido por el otro. O sea, que no os voy a hacer el corte. No os voy a hacer el corte. Se os digo la verdad. Porque uno de los dos tiene que entrar. Este. Bueno. Empezamos en la cuenta atrás. Para el NF. Vamos a ver. ¿Cuál de estos dos va a hacer el NF? Este tiene posiciones de llegar. Pero no hay que caer en la tierra. Tienes que volar. Volar un poco, tío. Encima frenas. Bueno. Los dos hacen NF. Quedamos segundos. Abajo en la descripción tenéis. Mi Twitter. Y el link de la carrera si lo encuentro. ¿Vale? Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.